Hola, buenas. Soy Páquez Romero, fisioterapeuta de AFA Huelva y en el taller El Cuidador que nos ocupa voy a intentar transmitiros mediante la visualización de un vídeo en el que veréis de forma práctica cómo uso el contexto de recuerdo psicomotor. Veremos cómo lo uso con la intención de regular el tono en la persona ante el masaje somatosensorial y por otra parte beneficiándonos para la facilitación de las movilizaciones pasivas. Este taller va a ir dirigido sobre todo a personas con síndrome de inmovilidad que también estén encamadas o tengan muchas resistes, problemas de movilidad en general. Y durante la visualización del vídeo veréis de forma práctica cómo vamos haciendo uso de las capacidades psicomotrices. Antes de nada hacer un breve recuerdo de lo que son las capacidades psicomotrices, ya lo hemos visto en otros talleres y para ello vamos a hacer uso del PowerPoint. Pues bien, como digo, el taller va a ir dirigido sobre todo a personas con un síndrome de inmovilidad importante. Lo podemos de todos modos aplicar en nuestros familiares si vemos que se corresponden con las respuestas que se pueda tener mediante la aplicación del masaje somatosensorial y las movilizaciones pasivas con recuerdos psicomotrices. Vale, antes de nada hacer un breve recuerdo de lo que son las capacidades psicomotrices y decir que son habilidades que nos permiten realizar movimientos precisos con un objetivo determinado y alcanzar un nivel de autonomía adecuado a los requerimientos personales. y sociales. Valga como ejemplo, actos tan sencillos como ir a coger un vaso de agua van a requerir de que nuestras capacidades psicomotrices estén bien integradas. Mismamente, el desarrollo de un gesto deportivo más complicado va a requerir de esta madurez. Las capacidades psicomotrices se van adquiriendo desde la infancia o incluso estamos en el vientre materno, pero se van afianzando durante toda la vida. Cada vez que aprendemos un gesto nuevo, queremos perfeccionar uno que ya más o menos tenemos integrado, estamos haciendo, estamos intentando, o sea, estamos desarrollando esas capacidades. Esto lo hacemos mediante la percepción de los estímulos externos que nos aporta el llevar a cabo la experiencia con las capacidades psicomotrices. Para entender un poco mejor, a lo mejor es interesante ver cómo desglosarlas. Nosotros lo hacemos con estas capacidades, pero hay otros autores que las desglosan de otra manera, entre otras cosas porque están muy relacionadas unas con otras. Incluso en su forma de evolucionar o desarrollarse en las etapas de la vida, se ve como unas están muy relacionadas con otras. Para que aparezcan unas, ya tienen que estar otras en funcionamiento. Y a la vez que unas van madurando, las que acaban de aparecer las van complementando. En el vídeo que visualizaremos vamos a hacer uso más bien de las que están en la columna derecha, ¿vale? Bueno, pues el masaje somatosensorial por compresión, que es lo que vamos a ver en el vídeo. Va a ser preparatorio además para que después el recuerdo psicomotor, mediante las verbalizaciones y mediante las movilizaciones, se perciban con más intensidad. La persona tenga más estímulos con un tono relajado, va a ser más fácil el desperciba esos estímulos que después le vamos a proporcionar o bien por vía verbal o por medio de las sensaciones corporales que despertemos en ellos. Es importante tener en cuenta que aunque la práctica esté más bien orientada a personas con síndrome de inmovilidad, como la base fisiológica de la aplicación de este masaje, están respaldadas por unos fundamentos que son la existencia de receptores en el cuerpo y de circuitos neuronales que están integrados en las capacidades psicomotrices, quiero decir, como la existencia de estas bases fisiológicas respaldan su efecto, lo podemos usar en personas con síndrome de inmovilidad o sin ellos. Puede usarse en personas con afectación del sistema nervioso central, pero es aconsejable evitar estimular zonas que responden con reflejo de saltado. Eso lo vamos a ver en el momento de la aplicación y debemos ser capaces de darnos cuenta para evitarlo. Bueno, antes de empezar, recordar que no vamos a necesitar mucho material, pero sí es importante tener algunos objetos que nos permiten aplicar la presión sin hacer daño, aligerando la presión en puntos concretos y extendiéndola a zonas más amplias. Yo suelo hacerlo con una pelota desinflada, pero se puede hacer con un cojín, si no tenemos una pelota desinflada, con cualquier cosa que se nos acusa que pueda acolchar nuestra mano a la hora de hacer la presión. Ahí os pongo algunos ejemplos por si hay poca imaginación. Ahí veis que con un cojín grande podemos producir el mismo efecto, con un rodillo de masaje, con una madeja de lana, con un peluche. No hay excusas para dejar de llevarlo a cabo. Más o menos vamos a dividirlo en cinco pases, lo que es el masaje y en el último ya incluiremos las movilizaciones pasivas. Pero eso lo vemos con más detalle ahora en el vídeo. Pues vamos allá con la visualización del vídeo. Y os voy a comentar. El primer pase, como ya digo, es preparatorio. Primero nos comunicamos con la persona a la que se lo estamos aplicando, le explicamos lo que vamos a hacer, aunque creamos que no nos entiende. Ahí hay cosas que pueden recibir sin que nosotros creamos que es posible. En el primer pase vamos haciendo a la persona una idea de su esquema corporal, aplicando la compresión en todo el cuerpo, de forma generalizada, verbalizando, para darle todos los estímulos posibles. Lo mismo la experiencia corporal de la compresión en la zona del cuerpo que vamos nombrando, como el recuerdo de esa zona. En este caso, el recuerdo secomotor sería más que nada del esquema corporal. También a la misma vez hacemos a la persona, no solo reconocer su cuerpo, sino su persona. Nos hemos presentado con anterioridad y le hemos verbalizado su nombre. Cada uno conoce a la persona a la que está aplicando el masaje y sabe de qué forma nombrar esas partes del cuerpo, de qué formas sean significativas para ella. Bueno, en el segundo pase ya vamos a aplicar la presión en zonas más concretas. Es interesante empezar por las manos, sobre todo si no tuviésemos mucha relación con la persona a la que estamos aplicando el masaje. No obstante, también como es una de las partes con más sensibilidad, que más acostumbrada está, digamos, a recibir información, es interesante empezar por ahí. Ahora ya sí que estamos haciendo uso no solo del recuerdo psicomotor para recordar el esquema corporal, sino también la lateralidad. Vamos lembrando cada una de las partes, como digo, según la persona a la que estamos practicando el masaje, usando el lenguaje en el que le sea comprensible. Este primer... Este segundo paso, como veis, sí usamos una superficie un poco más roma porque vamos a darle información de la superficie, o sea, del contorno de su cuerpo para que sea una idea de toda la silueta de su cuerpo. Entonces, quizás aquí sí sea más interesante que la presión sea sobre punto determinado. Si vemos que con esta aplicación aparece alguna clase de reflejo, sabemos que tenemos que aplicarlo en una zona más extensa y con un objeto más blandito. Echazo... Echazo... Codo... Brazón... Hombro... Y a la cabeza. Ven, estás tu cabeza. Con el anterior parte ya de bien. Disminuimos el tono primero a la vez que vamos a ir al esquema corporal Y con este ya nos centramos más en esquema corporal y lateral Bueno, pues ahora vamos a ir pasando la pelota por todas las partes de tu cuerpo, ¿vale? Vamos a colorear lo que hemos dibujado Con esta pelota te voy a ir dando un masajito ¿Empezamos con la mano? Mira Esta es tu mano derecha Siente ahí tu mano derecha Este es tu antebrazo Me he equivocado Este es tu antebrazo izquierdo La fresura del codo Yo le quitaría la audio al vídeo y tú lo irías explicando sencillamente Es que es lo que vamos a hacer Sigue, sigue Este es tu brazo derecho Tu hombro derecho Izquierda Sí También la sesión de baño Esta es tu cabeza Tu frente También para limpresar Tu cordilla Me lleva la pelota hasta que termine la vacuna La parte derecha de tu cabeza El hombro izquierdo Este es tu hombro izquierdo Este es tu hombro derecho Tu brazo derecho El codo Antebrazo Antebrazo Tu muñeca Y tu mano derecha Este es tu pecho Tu tórax Tu tórax La cadera izquierda El muslo El muslo Tu rodilla Tu rodilla izquierda La cadera izquierda La cadera izquierda La cadera izquierda Y tu pie Cadera derecha Cadera derecha El muslo El muslo El muslo derecho Tu rodilla derecha Y tu pierna derecha Y tu pierna derecha Tobillo derecho Y tu pie derecho Este es tu hombro En extensión Y ahora Y ahora Lo vamos a presionar Este es tu hombro Presionado Este es tu codo Extendido Y este es tu codo Presionado Esta es tu muñeca Extendida Esta es tu muñeca Extendida flexionada Esta es tu rodilla Y esta es tu rodilla Flexionada Esa es tu cadera Extendida Y esa es tu cadera Flexionada Ahora nos vamos a mover un poquito ¿Vale? Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover el cuerpo Bien, relaja un poquito Relaja el hombro Y vamos arriba Abajo Arriba Venga, ayúdame tú un poquito Muy bien Y abajo Vamos a la cabeza Vamos a tocar la cabeza Y abajo Tocamos la cabeza Vamos hacia el hombro Hacia el hombro Y abajo Al hombro Y abajo Venga, toca tú tu hombro Y abajo Vamos a la cadera Con tu cadera Izquierda Derecha Arriba Y hacia afuera A tu cadera Arriba Y hacia afuera A la cadera Arriba Y hacia afuera Vale Relaja Vamos a doblar La cadera Y la rodilla ¿Vale? Doblamos la cadera Y la rodilla Vamos a doblar Primero Ahí Rodilla Para que te pueda Cogerte Y afloja Ahí la cadera Afloja un poquito La cadera Y la ingres Y vamos arriba Y abajo Aciva Arriba Abajo Abajo Arriba Abajo Vamos a llevar La rodilla Hacia la cadera Contraria ¿Vale? Movemos un poquito Hacia la cadera Contraria Muy bien Hacia la cadera Contraria Hacia la cadera Contraria Y abajo Vale Venga, Pepa Vamos a ver Te vas a ver los pies ¿Vale? Mira tu pie Mira tu pie ¿Vale? Mueve la rodilla Y te ves el pie Mueve la rodilla Y te ves el pie Mira La rodilla extendida Y te ves el pie Y la flexiona Y ya no se ve Vamos a mover ahora el pie Este es tu tobillo Lo notas, ¿verdad? Notas tu tobillo La planta en tu pie Y vamos a moverlo ¿Vale? Vamos a hacer ese movimiento Arriba Y abajo Arriba Abajo Lo vamos a mover ahora Haciendo círculos a la derecha Círculos a la derecha ¿Vale? Círculos a la izquierda Ahora hacia adentro Muy bien Vale Y ya ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bien Bien